Yeah Hey, yeah, 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 yeah Check Quiero un Felipe Paterro, de Cartier, pues no va a la hora Siempre sé lo que hay que hacer, te explico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente, mi ne, mi plato, mi ex, ya no para el Lola No me gustaron sus ruedas y fue, igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un show de Nike, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están, no lo veo Me puse la Gucci con un show de Nike, puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde yo le dije que iba a estar, ustedes donde están, no lo veo Nightlight, stoplight, secuencias que van a mí Falta calma, por eso tomo trapi No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Y yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me iba a atrapar en todo muerte Mujer Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando, escuidado en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Tengo que no lo creo, transpiro oro por los dedos Tengo que no lo veo, el humo me dejo ciego Tengo que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Tengo que Ay, goteo Quiero un Felipe Pater, rola el Cartier Pa' no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez Supo como el dólar, vivo en pendiente Mi ne, mi plata, mi ex Shout out para el Lola No me gustaron sus ruidos y fue Igual troqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando, escuidado en ciudad Tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más Soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar Usted está donde está, no lo veo Tengo que no lo creo, transpiro oro por los dedos Tengo que no lo veo, el humo me dejo ciego No lo veo, no lo veo, el duca lo hizo de nuevo No lo veo, te que Ay, go down Y mientras fuego le pido a la luna Volver a verte, yo no sé qué Voy a ser solamente siendo Que me va a atrapar la entorno muerte Ojalá